Deportes Tolima 2, Jaguares de Córdoba 0. Partido interesante para varias cosas. Antes del minuto, Tolima 1, Jaguares 0. Pase de Jason Guzmán, antes le había tocado Ramírez, digamos que empezó el paraguayo Guzmán, la filtra, vanguera que sale, lo elude Junior Hernández y, como debe ser, acompañó la jugada. Resulta que la pelota no iba a entrar, dio en el palo, pero la remachó sobre la raya. Hecho que marca el partido. Más adelante, cuando Tolima iba ganando de todas maneras, y ya por 2 a 0, expulsión de Fabián Mosquera. Otro suceso que le da historia al compromiso. Pero veamos. Tolima salió con su planteamiento habitual, su dibujo, 4, 2, 3, 1, bloque medio, esperando hacer una contra, una transición y mucho más después del primer gol. Y rápido que lo consiguió, porque esperó un poco a Jaguares. Y después Hurtado aprovecharía una salida de tiro de esquina. No reaccionó la defensa del equipo de Jaguares. La pelota le cayó a Yormar Hurtado y marcó un golazo. Picabarra y todo, a todo el ángulo. Bien. Había llegado unas dos o tres veces Jaguares. Una situación donde soltó la pelota a Chaverra, que fue la única. Después se comportó supremamente bien, arrojándose al piso, volando, parado en la trayectoria de la pelota. Muy bien. Hay que darle puntos a Chaverra. Quizás esta vez, el jugar desde el fondo, una mala salida de Torres. No capitalizó Jaguares. La pelota al equipo felino no le entró. Ni en el primero, ni mucho menos en el segundo tiempo, cuando dominó. Pero digamos que en la primera parte, después de ese gol, o de los dos goles que hemos relatado, aparece la expulsión de Mosquera. En Trasparragosa no se ubicó. Tenía razón el técnico González en alinear primero a Mosquera. No fue cosa del otro mundo, pero aportó más hasta la expulsión. En el segundo tiempo, definitivamente, Tolima se dedicó a aguantar, a esperar a Jaguares. Creo que muy atrás. Y agrandó la defensa, bajando a Junior Hernández, corriendo un poco más a Jason Angulo, haciendo defensa de tres. Después hizo la variante Kevin Pérez, hacer el papel de Junior. Entró Simarra. Ya ese sí es un defensor central. Salió Alex Castro del partido. Alex se comió una que le ayudó Ramírez y que le ayudó también Junior Hernández. O si no, el marcador lo hubiera subido. Y en el segundo tiempo, en el dominio de Jaguares, también Tolima tuvo dos oportunidades. Entró a rollo. Deja una buena sensación. Un político más de fuerza. Simarra, pues, dentro de todo, cumplió un papel, pero muy aparatoso la realidad. Para el fútbol que tiene Deportes Tolima. Hay quienes llaman eso de buen pie, de técnica, de buen fundamento. Casi no hay jugadores de los que llamamos bartoleros en el equipo. Y si alguna vez recurre un Anderson Angulo o el mismo Marlon Torres, porque está demasiado apurado. Entonces, sí, la realidad del partido es esa. Marcó temprano Tolima, expulsaron a Mosquera y tuvo que hacer un trabajo de contención, un trabajo de aguante. Una defensa con tres centrales, que son cosas novedad para el cuadro pijado. Lo cierto es que, si bien había una complejidad en el rival, porque está peleando el descenso, igual quedó bien cerquitica el descenso. Si fuera tan buen equipo, pues no estaba peleando el descenso. Estaba en la mitad de la tabla, estaba llegando al octogonal. Y Tolima, en el deber de levantar, de mostrarnos que después de la equidad ya está identificándose con su fútbol, hizo lo que tenía que hacer, un buen papel, y le ganó a este Jaguares de Córdoba. Vendrán rivales más calificados, más fuertes, pero Tolima, de igual manera, está evolucionando en su fútbol. Y espero que nos brinde más satisfacciones. Estos videocomentarios están en el canal de YouTube de Elmer Pérez Zapata, están en Alerta Tolima, están en Tertulia del Fútbol, espijao.com, están en Raza Pijao, y muchos de ustedes que nos comparten, le dan me gusta. Igualmente, diario, 11 de la mañana, estamos con el programa deportivo de los dueños del balón, donde tenemos la actualidad del deporte es Tolima y del deporte en general. Muchas gracias por seguirnos.